Descargo de responsabilidad, todos los personajes que aparezcan en este crossover son propios de su respectivo creador. Akamega Kill por Danmachi, Crossover, Capítulo 4. Night Raid. La noche había caído más rápido de lo esperado. Con la luna siendo la única fuente de luz permanente en nuestros pasos, mi grupo conformado por Ryū-san, Kami-sanma, y yo, nos encontrábamos en una situación desfavorable. Se lo dije, Kranel-san. Uh, p, pero si llegamos a un mundo nuevo, entonces lo primero que se tiene que hacer es conocer tu entorno, ¿verdad? Conocer tu entorno no es igual a meterse a todas las tiendas que puedas ver, Kranel-san. Uh, sí, lo sé, perdón. Toda nuestra mañana, desde nuestra llegada a este mundo, habíamos estado paseando de un lugar a otro, viendo las tiendas, las extrañas tecnologías inexistentes en horario, y otras diversas cosas. Kranel-san, ya pasó el dolor de cabeza. Uh, como si quisiera buscar conversación. Ryū-san habló sobre un tema que me había estado molestando desde que llegamos. Por ahora se ha mantenido tranquilo. Desde que llegamos a este mundo, un dolor de cabeza me había estado atormentando, este dolor alcanzó su punto clímax. Cuando vimos lo que parecía ser un circo ambulante, ver a esas hermosas mujeres saltar de un lado a otro pasando por aros de fuego, fue bastante entretenido, sin embargo, cuando el acto llegó a su final, una imagen chocó con mi cabeza. Dos nombres aparecieron en negro marcado en mi memoria. Akame, Tsukuchi. Luego de pronunciar estos nombres caí inconsciente. Debe cuidar su salud Kranel-san. Sacándome de mi ensoñamiento la voz de Ryū llamó mi atención. Debería comer más para empezar, está demasiado delgado. Uh, bueno sí, de hecho, no hemos comido nada en todo el día, ustedes se encuentran bien. Puedo aguantar por ahora. No tengo problemas Belkun. Ambas respondieron simultáneamente. Más importante Kranel-san, podrías pedirle a tu diosa que me deje entrar a no, no, y no nunca dejaré que entres a mi familia. Pero, en este estado no puedo combatir, es de noche, juzgando por el estilo rústico de las murallas y los numerosos guardias, podemos decir que hay bandidos y ladrones en estos lugares. Sin mi para apoyar a Kranel-san, tendremos que depender de él para defendernos si sucede algo. Ryū-san tenía mucha experiencia de combate, tanto con armas como sin armas, sin embargo, sin su estado, su cuerpo no era más fuerte que el de una mujer atlética, poco podría ser si se enfrenta a un batallón de hombres armados. No se preocupen, sé que puedo protegirlas a las dos, soy nivel 2, tengo la fuerza suficiente como para derrotar a un minotauro, no tendré problema con bandidos. No seas tan orgulloso Kranel-san, no sabemos nada sobre este mundo. Maldición. Un grito llamó la atención del grupo del chico peliblanco. Esos senos, digo, esa mujer. Eso es lo que ella quiso decir con lo de, aprender una par de cosas sobre el imperio. Me ha dejado completamente sin dinero. Uh, ¿qué le pasa a ese niño? Dijo Kami-sanma, mientras veía como el chico se desquitaba contra una pared. Juzgando por lo que dijo, debieron haberle robado, otra razón más para que me des un estado Kami-sanma. No, nunca te daré un estado, y no me digas Kami-sanma, me causa escalofríos. ¿Por qué, Kami-sanma? No, por favor detente, detente. Una gotita caía de la frente de Bel, mientras veía a su compañera Elfa, burlarse continuamente de su diosa. Este no es lugar para que andes caminando con una espada, niño. Dos hombres de gran tamaño aparecieron delante del niño de cabello castaño. Uh, esto es malo. Agarrando el mango de mi daga me preparé para desenvainarla. ¡Qué molesto! Los ojos de Tatsumi se volvieron fríos como el hielo. Estando harto de la gente del imperio, no se contendría contra estos ladrones. Desenvainar, envainar. Usando su técnica de desenvainé, golpeó a ambos hombres con la parte sin filo de su espada, dejándolos inconscientes. Uh, increíble. Ese chico era fuerte. No puedo juzgarlo bien, ya que cierta diosa con coletas no quiere darme un estado, pero... Ese chico tiene una velocidad, digna de un aventurero de nivel 2 a finales de camino. Q, en serio. Sí, se lo dije Cranel-san, no se confíe, ese niño podría derrotarlo sin dificultades. Pero, no parece mala persona, tal vez él pueda ayudarnos. Dije mirando a los ojos azul cielo de Ryu-san. Vayamos a preguntarle. Me pregunto qué tal la estarán pasando ellos. La imagen de sus compañeros de viaje. Espero que hayan llegado bien, Sayo, Leyazu. Disculpa. No tengo dinero. Como si su respuesta ya estuviera programada, el chico pelicastaño habló hacia Abel. Uh, no, no es eso, am. Nosotros nos preguntábamos si podías ayudarnos. Viendo mis complicaciones para hablar con el chico ligeramente más alto que yo, Ryu intervino. Uh, hermosa, fue la palabra que dijo el pelicastaño, al observar la divina apariencia de la elfa de cabellos dorados. Um, gracias, ahora. ¿Podrías ayudarnos? No tenemos donde quedarnos si la estamos pasando realmente mal, acabamos de llegar a la ciudad. Agitando su cabeza para salir de su ensoñamiento, Tatsumi respondió a la hermosa elfa. Estamos en las mismas, yo también acabo de llegar, fui engañado y me quedé completamente sin dinero. Uh, supongo que pasaremos la noche en la calle. Bel se sentó al lado del pelicastaño. Supongo que sí, por cierto, mi nombre es Tatsumi, es un nombre que será conocido pronto así que grabencelo bien. Uh, sí, claro, mi nombre es Belcranel. Soy un aventurero de nivel humo. La boca de Bel fue tapada por la mano de Ryu. Estamos en otro mundo, Cranel-san, no sueltes ese tipo de información como si nada. Dando un ligero sermón, Ryu soltó la boca del chico. Mi nombre es Ryu. Yo soy Estia. Uh, tú eres rara. Dijo Tatsumi con una expresión seria en su rostro. Eso es descortés, ¿sabes? No, perdóname, no lo dije en ese sentido, es solo que, no sé, tú, Aura, puedo sentir algo diferente, es como si no fueras humana. Uh, en serio, parece que incluso en otros mundos, los niños siguen admirando mi divinidad, verás yo en realidad soy un gagau. Ella es una mujer con delirios de grandeza, a veces se autoproclama como diosa, ya sabes. Tapando la boca de Estia, Ryu inventó una excusa hacia el chico. Oh, ya veo, así que por eso se veía diferente, no te preocupes he conocido gente como ella. Uh, un, pe, pero de verdad soy una diosa. Si claro, tú eres una diosa, no te preocupes. Con una sonrisa en su rostro, Tatsumi respondió ante los quejidos de Kami-sama. Eso, de verdad, no se siente bien. Tu maldita elfa doble cara. Un, tal vez ya quiere darme un estado, Kami-sama. Con una sonrisa burlón a Ryu miró, fijamente hacia los ojos de Estia. Tú, tú, tú. Esos chicos no tienen un lugar donde pasar la noche. Eh. La pelea fue detenida cuando la dulce voz de una mujer razonó en el silencioso sendero. Pobrecitos. Mi lady no estarás pensando en... No puedo evitarlo. Estirando su mano, una mujer de cabellos dorados fue ayudada por su guardia, y bajó de su carruaje. Esa es mi naturaleza. Bajando de su carruaje de gran lujo, la mujer empezó a dar saltos hasta llegar a nosotros. Un, no podía decir el qué, pero, algo estaba mal. Nunca fui bueno en leer las expresiones de las personas, sin embargo, desde que llegué a este mundo siento como si los pensamientos de las personas llegaran a mí apenas los veo. En estos momentos los pensamientos que tenían esos hombres, eran... Pena, por nosotros. Ustedes son forasteros cierto. No tengo dinero. Desconfiando de todo el mundo, Tatsumi, dijo su frase célebre. Si lo tuvieses no estarías por pasar la noche aquí. Dijo la mujer, sonriendo con los ojos. Todos ustedes, les gustaría venir a mi casa, ahí pueden pasar la noche hasta que encuentren un lugar donde quedarse. La bella sonrisa en el rostro de la mujer, resplandecía como las piedras mágicas de Riviera. Sin embargo, algo en la última frase me dio un escalofrío. Hasta que encuentren un lugar donde quedarse. Por alguna razón esa frase no me daba confianza. Esta mujer, es sincera, sin embargo, siento como si esa sinceridad no fuera buena del todo. Sus ojos color azul cielo como los de Ryu, me miraron. Por supuesto ustedes también pueden venir, será muy agradable tenerlos en mi casa. Am, yo. Mis ojos rojos miraron fijamente a la mujer. Algo dentro de mí, me decía que no fuera con ella. Eres realmente lindo, como un pequeño conejo. La mano de la joven de cabello rubio, tocó mi cabello blanco. Esta mujer, no puede ser mala, ¿verdad? Supongo que es mejor que dormir en la calle. Mire de reojo a Tatsumi, y la sintió como para decir que estaba de acuerdo. Entonces está decidido, por favor acompáñenme. Pasaron uno cuantos minutos, unos minutos en los cuales la mujer me parecía cada vez menos sospechosa. La sinceridad brotaba de ella, si ella quisiera hacernos algún daño, entonces algún remordimiento saldría de ella, ¿verdad? Aria volvió a traer a alguien. Ya se le hizo costumbre. Un hombre de avanzada edad, y una hermosa mujer de cabellos rubios, nos saludaron cuando entramos por la puerta principal. Esta vez trajiste a muchos, ¿no es verdad? Si también trajiste a dos hermosas mujeres. Tal parece que en la capital también hay gente buena, dijo Tatsumi a mi costado. Si, parecen gente amable, respondí. Granel-san. ¿Qué sucede Ryu? El rostro de Ryu se veía algo preocupado. No, es nada. Mentira, dije inconscientemente, algo te está molestando. Dime que es Ryu-san. Vera-cranel-san. Desconfías de las acciones de la mujer, ¿verdad? Uh, ¿cómo? Los ojos de Ryu se abrieron, ella no pensó que yo llegaría a darme cuenta de esto. Ella no está mintiendo, puedo decirlo sin ninguna duda, sin embargo, algo en su mirada me perturba. Si ayudamos a los demás, entonces la felicidad tarde o temprano llegará a nosotros, ¿cierto? Mamá, esa no es la razón por la que hago esto. No te molestes hija, fue una broma. La sonrisa de ojos de la mujer era sincera. De hecho toda su conversación había sido sincera, demasiado. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Dije para mí mismo, mientras observaba de reojo a la mujer de cabellos dorados. Pasaron los minutos, la cena había llegado. Tatsumi estaba preguntando cosas sobre cómo ser grande en la capital y cómo entrar al ejército imperial. La hija de esta casa, hablaba animadamente con Kami-sama. No puedes mentirle a un dios, con ese concepto rondando por mi cabeza, mis dudas se disiparon, no había razón para dudar de ellos. Te voy a recomendar a un conocido mío dentro del ejército, y también ordenaré la búsqueda de tus amigos. Dolor, un intenso dolor llegó a mí, cuando esas palabras salieron de la boca del hombre. Mentira, esa palabra recorrió mi mente e hizo temblar mi cuerpo. Mentira. Sabes, tengo un buen presentimiento. Estoy segura. Dolor, dolor. Que muy pronto. Dolor, dolor. Te reunirás con ellos, Tatsumi-kun. La hija de la casa, la hermosa mujer de cabellos dorados dio una encantadora sonrisa. Un sonrojo apareció en el rostro de Tatsumi. En serio, muchas, muchas gracias Ariasan. Mentira. Mi mano tembló, mis cubiertos se habían caído de la mesa. Granel-san, todo está bien. No, no lo está. Dije, mirando de reojo a mi compañera elfa. Algo, algo está muy, muy mal Ryu-san. El hombre había mentido con respecto a recomendar a Tatsumi al ejército. Aria, la hermosa mujer de cabello dorado similares a los de Ryu, había mentido cuando dijo que tenía un buen presentimiento. No, tal vez, lo estoy pensando demasiado. Todos mentimos, verdad, tal vez simplemente lo dijeron como una cortesía hacia Tatsumi, como para no preocuparlo, o tal vez solo querían agradarle, no hay por qué buscarle un significado oculto. Tragando aire, calme mis emociones. Le estaba dando demasiadas vueltas al asunto de las mentiras y verdades. Sentía que si seguía buscando una respuesta, podría volverme loco. Como forma de agradecimiento hacia Aria-san, Tatsumi y yo, nos convertimos en sus guardaespaldas personales. Lo mismo ocurrió con Ryu, luego de que ésta derrotó con gran facilidad a uno de sus guardias. Ryu-san es realmente fuerte, incluso sin su estado, dudo mucho que pudiera ganarle en un combate mano a mano. Incluso Tatsumi, el cual confiaba mucho en su fuerza, elogió los movimientos de Ryu, de hecho él quería combatir contra ella. Obviamente no se lo permití. Todos descansamos en una misma habitación, más que nada porque no tenían habitaciones listas para todos nosotros. Colocando una marca para separarnos de las mujeres. Tatsumi y yo nos recostamos en las colchonetas. De verdad que tuvimos suerte, ¿no lo crees peli blanco Kun? Sí, fuimos salvamos por gente muy amable, y, mi nombre es Bel, Bel Cranel. Sí, sí, yo te diré peli blanco Kun, tú puedes llamarme Tatsumi-sanma, si lo haces cuando sea famoso te puedo dar mi autógrafo. Tal vez tú seas el que quiera recibir mi autógrafo cuando me convierta en un héroe reconocido mundialmente. Uh, un héroe, eso es tan genial. Bien, veamos quién se convierte primero. Perfecto. Chocando nuestros puños, entramos en una amistosa competencia. ¿Héroe, o un famoso y reconocido hombre de aventuras? ¿Cuál de los dos llegaría primero? Oye, Bel, tú de casualidad, ¿no has visto a una mujer de cabello negro y a un niño con las mismas características? No, lo lamento, realmente soy nuevo en estos lugares. Ah, no hay problema. Solo espero que, Sayo y Leyasu, puedan encontrar gente tan amable como los que nos acogieron. Son tus amigos. Son mis mejores amigos, nos conocemos desde pequeños. Ya veo, si son gente como tú, me gustaría poder conocerlos. O sí, los conocerás, y luego te patearán el trasero, ellos son muy, muy fuertes. Entre risas. Nuestros lazos de amistad se fueron fortaleciendo. A la mañana siguiente, con el sol recién despertando. Aria nos tocó a nuestra puerta. Vayamos de compras. Con esas palabras, Ryu, Tatsumi y yo, nos preparamos para salir con Aria. Kami-sama se iba a quedar en casa, aunque me preocupaba un poco dejarla sola, estoy seguro que si está bajo el cuidado de los padres de Aria, entonces todo estará bien. Ya que, ellos son, buenas personas. El palacio, nuestros gritos conjuntos, hicieron que Ryu-san se apartara de nosotros con un ligero dolor de cabeza. ¿Qué, es esto, es enorme? Con una altura tal, que no tenía nada que envidiar a la torre de Babel, y un grosor casi tan grande como toda la zona rica de horario. El palacio era sin duda, el edificio más grande e increíble que había visto nunca. Así que, ¿es este el lugar donde gobierna el emperador? Preguntó Tatsumi a su compañero guardia. Un, la oscuridad cubrió el ojo del guardia, por instinto coloque mi mano en el mango del cuchillo de Estia. Es un tanto diferente, de hecho tenemos un emperador, pero él aún es tan solo un niño. El único que maneja todo, incluso las acciones del emperador desde las sombras es. El ministro, él maneja todo el país. Un ligero escalofrío pasó a través de mi columna vertebral. La palabra corrupción voló por mis recuerdos. Entonces, los puños de Tatsumi se apretaron en un puño. La razón por la que mi aldea sufre de enormes impuestos. Es por culpa del ministro y su ansia de dinero. Dijo el guardia sin dudarlo un segundo. También existe gente como ellos. Su mano apuntó hacia unos carteles pegados en los muros de ladrillos. Night Ride, dije mirando con mis ojos color rojo rubia al guardia. Es un grupo de asesinos que acecha la capital entera. Justo como su nombre lo indica, ellos realizan ataques nocturnos hacia sus víctimas. Sus principales blancos son personas de alto rango, o personas con increíble riqueza personal. Ustedes tres, chica puntiaguda, eres muy hábil, sin embargo, careces de la fuerza necesaria. Tu peli blanco, tienes velocidad y fuerza, pero te falta técnica. Y por último, peli castaño, eres fuerte, veloz y tienes técnica. Si se encuentran con ellos, no peleen solos, usen sus habilidades como ventaja. Y protejan a la familia Aria. Muy bien, gritamos Tatsumi y yo. Ryuu-san, se veía algo molesta porque le dijeran débil. Si tan solo tuviera mi estado, entonces esos Night Ride no serían ningún problema para mí. Tú no fuiste la que dijo algo sobre, no ser orgullosos Ryuu-san. Haciendo un tierno puchero, las mejillas de Ryuu se tiñeron de rojo. Pero, por ahora, todo eso olvídenlo, lo primero es lo primero, debemos encargarnos de eso. Uh. ¿Qué demonios, qué tipo de entrenamiento es ese? Grito Tatsumi, viendo las enormes y pesadas cajas de compras. Uh, los Night Ride, van a por las familias con una increíble riqueza. Mis ojos se cruzaron con los de Ryuu. Dándome un ligero asentimiento Ryuu completo mis sospechas. Night Ride, vendría a por esta familia. Ha sido un verdadero gusto tenerte con nosotros Belkun. La noche había caído en la mansión de la familia Aria. Muchas gracias por permitirnos quedarnos en su mansión. Para nada, ustedes protegen a mi Aria-chan, lo menos que puedo hacer por ustedes es darle una cama y comida caliente para que estén a gustos. La hermosa sonrisa de la madre de Aria cautivaba mis ojos, como pude pensar que esta familia era malvada. Verdad, la mujer estaba diciendo la verdad. Ese fue el pensamiento que pasó a través de mi mente, segundos después de que la mujer me dio su sonrisa. Voy a dejar mi diario en la repisa de mi habitación. Por favor, ve a descansar Belkun, mañana será un día ocupado. Por supuesto, muchas gracias por todo. Dando un asentimiento, me dirigí hacia mi habitación. Uh. Solo había dado unos pasos, cuando un extraño sentimiento inundó mi corazón. Mis sentidos se afilaron, las hojas de los árboles se movían de un lado a otro, las ramas tiesas aguantaban el peso de sus hojas, las flores cerraban sus capullos esperando al amanecer, el viento soplaba libremente y se distorsionaba. Se distorsionaba. No sabía qué estaba sucediendo. Pero, sentía como si todo estuviera a mi alcance, nada podía escaparse de mí, todo lo que estuviera en movimiento, incluso las mismas respiraciones, todo era parte de mí. ¿Qué es esto? Habían personas, personas afuera de la mansión, cinco respiraciones, ligeras respiraciones. No, eran seis. Paso. Un tacón, un tacón alto. La madre de Aria. No tenía tacones. Mi cuerpo se puso rígido, una corriente de frío viento cruzó por mi cuello haciéndome estremecer. Habían llegado. Night Raid. Había llegado. Madre de Aria. Mi grito resonó en el pasillo, a pesar de la oscuridad de éste, pude ver perfectamente a la mujer. Mis ojos habían cambiado, mi cuerpo estaba cambiando. Una mujer alta de tez clara y cabello color púrpura, casi violeta, vestía un kimono con escote de color lila, con cuello de tortuga y acabados chinos. Su rostro era delicado y hermoso, con unos anteojos adornándolo. Sin embargo, lo que más me sorprendió, lo que se llevó toda mi atención. Unas enormes tijeras detrás suya. Como si mi grito fuera la campana para el inicio de la masacre. La mujer empuñó sus tijeras, tomando en sus manos cada una de las asas de la enorme tijera. La abrió. Argonauta. Cinco segundos. Golpeando el suelo, destellos blancos salieron de mis piernas. A gran velocidad mi cuerpo fue lanzado hacia la madre de Aria. Tomándola entre mis brazos, di un rápido giro, esquivando los cortes de la enorme tijera. Ya veo, eres un guardaespaldas bastante hábil. Sentí como el aire se desgarraba detrás mío. Un corte vertical, dije para mí mismo. Barriendo mi cuerpo contra el suelo, esquive el ataque de la mujer. Corra, corra lo más rápido que pueda, Tatsumi y Ryusan la protegerán, corra. Ante mis gritos, la madre de esta buena familia salió corriendo. No tiene sentido protegerlos. Uh. Mis ojos se fijaron en el cuerpo de la madre corriendo. Un ligero brillo apareció delante de mis ojos. Un hilo. Dije para mí mismo. Firebolt. Un rayo de fuego salió de mi boca e impactó contra los hilos, destruyéndolos al instante. Sentí como el aire se distorsionaba detrás mío nuevamente, dando un salto hacia arriba esquive el corte. Ella es lenta, no, no era lenta, sus movimientos eran poderosos y rápidos, sin embargo, este ya no era mi cuerpo, podía sentirlo, todas mis capacidades físicas habían aumentado. Algo me estaba sucediendo, es como, como si este, ya no fuera. Yo. Estirando mi pierna lancé una patada alta, la cual fue cubierta por la parte sin filo de las tijeras. Pase lo que pase, mi daga no debía conectar contra esas tijeras. Mis sentidos me gritaban y advertían sobre el poder de esas tijeras. Avanzando a gran velocidad hacia mí, mi cuerpo siguió esquivando los cortes rápidos y feroces de las tijeras. Parece que Shelly tiene problemas, una mujer de cabello rosa habló mientras veía nuestro combate. Le daré una pequeña ayuda. ¿Qué? La mujer empuñó un enorme pedazo de metal, ¿qué es eso? Este empezó a brillar. Esto es. Malo. Un rayo salió de este y explotó contra la pared, los escombros volaron por las aires. Cerrando mis ojos, pude sentir los movimientos de la mujer ahora conocida como Shelly. Bell, un grito masculino llamó mi atención. Batiendo su espada a gran velocidad, obligó a la hermosa mujer de cabello púrpura a retroceder. No puede ser. Los ojos de Tatsumi se abrieron con horror. El pánico llegó a mí, cuando fijé mis ojos en lo que él estaba viendo. Cadáveres, muerte, una escena digna de las peores pesadillas de cualquier ser humano, todos los guardias con los que habíamos hablado, todos estaban muertos. Incluso el hombre que nos había contado sobre el imperio, todos, estaban muertos. Sus cuerpos descuartizados, convertidos en polvo inundaban, la antes hermosa mansión, con un hedor pútrido, de muerte. Ustedes, malditos. No los perdonaré. Argonauta 20 segundos. Tatsumi, corre, tienes que proteger a Ariasan. Pe, pero Bell tú. Corre, maldita sea. Ante los ojos filudos de Bell, Tatsumi no pudo hacer más que pedir perdón y seguir corriendo. Mira este niño es realmente tierno, no lo crees Lubok. Una mujer de cabello rosa de baja estatura, habló a su compañero peliverde. ¿De verdad crees que puedes hacer algo en contra de nosotros? Ustedes son asesinos, ¿verdad? Los ojos de Bell se enfriaron, su sed de sangre se desprendió de su cuerpo. Que no es obvio, ¿acaso eres idiota? Dijo la niña de cabello rosa. Muy bien, entonces. Te diré esto. De asesino a asesino. Los ojos del chico, antes tapados por su flequillo, brillaron en un rojo rubí intenso, con la luna como único testigo, Bell pronuncio, su grito de batalla, las palabras que llegaron a él, unas palabras que le daban la fuerza para matar. Yo. Los voy a sepultar. Argonauta carga completa. Firebolt. Un rayo de fuego salió de mi boca, e impactó contra la superficie de hilos, en la que se encontraban parados. Cerrando mis ojos, afilé mis sentidos. Duister. Gritando el nombre de mi habilidad, la mujer de cabello púrpura levantó su enorme tijera, para defenderse de mi giro de cortes. No sé dónde había aprendido esta técnica. Sin embargo, eso no importaba ahora. Mis pies siguieron corriendo hacia donde se había ido Tatsumi. Ayúdenme, tengo una hija. No te preocupes, pronto te reunirás con ella, en el infierno. Diciendo esto, escuche como el hombre, que nos había dejado hospedarnos en su mansión, caía al suelo muerto. Por lo menos, por lo menos, debo salvar a su hija. Ariasan. Mierda, tendré que hacerlo ahora. Desenvainando su espada, Tatsumi se colocó en una pose de batalla. Tú no eres el objetivo, sin cambiar su rostro inexpresivo, una mujer de cabellos negros saltó por encima de él. Te voy a sepultar, dando su grito de batalla, los guardias de Aria fueron descuartizados. Espera maldición. Antes de que la asesina de cabellos negros, pudiera dar el corte hacia Aria, la espada de Tatsumi dio un corte vertical obligándola a alejarse. Tú no eres el objetivo, por lo tanto no tengo razón para asesinarte. Colocándose delante de Aria, Tatsumi grito. Planeas asesinar a esta chica, ¿verdad? Ujun. Ujun, ¿qué clase de mierda de respuesta es Ujun? Si te interpones en mi camino, entonces te mataré también. Como si fuese a escapar solo porque me dijiste eso. Ya veo, entonces. Te eliminaré. Levantando su katana, la mujer de cabello negro se lanzó en contra del Tatsumi. Maldición. Ese niño peliblanco es realmente un problema, una mujer de tez blanca, ojos color ámbar y cabello dorado desordenado, caminaba tranquilamente taradeando una canción. La explosión fue sorprendente, ella tenía que admitirlo, pero, se necesitaba más que fuegos artificiales para derrotar a Night Raid. U, levantando sus ojos, visualizó a su compañera. Qué raro, Akame ya debería de haber terminado con su. No, en serio. Viendo a cierto chico de cabello castaño, al cual había engañado y robado su dinero, la mujer dio un ligero suspiro. ¿Qué tanta mala suerte puede tener ese chico? Ella no es alguien a la que pueda derrotar en mi actual estado. Pero, no es algo que deba ponerme a pensar ahora. Ya que, si un hombre no es capaz de proteger a una mujer, mucho menos podrá ser capaz de salvar a su aldea. Con este pensamiento en mente. Las espadas de ambos chocaron entre sí. Usando el impulso del choque, el cuerpo de Akame giró en el aire, levantando su pierna dio una poderosa patada al antebrazo de Tatsumi. Oh, no, no. Clavar. Insertando su katana en el corazón del chico. El cuerpo de Tatsumi cayó al suelo. No bajaste tu guardia ni tampoco intentaste acercarte. Levantándose del suelo, Tatsumi volvió a empuñar su espada. No sentí que mi katana estuviera cortando carne. Jejeje. La gente de mi aldea me protegió, abriendo su chaleco, Tatsumi sacó un tótem el cual él había colocado como amuleto de la buena suerte cerca de su corazón. Este amuleto se encontraba con un agujero en el medio de este. Vaya, vaya, la mujer de cabello dorado, Leone, asintió al ver las habilidades del chico de cabello castaño. Sobrevivir al ataque de al katana de Akame, ese chico es muy bueno. Te voy a sepultar, dando su grito de guerra. Akame se dirigió de nuevo hacia Tatsumi. No, no, espera, espera, ustedes solo buscan dinero, no sea así, por favor dejen a esta chica en paz. Esto no es un campo de batalla, por favor no la mates, ella, ella es una chica inocente en todo esto, no la incluyas en tu maldito asesinato. Esto, no es bueno. La katana de la chica de cabello negro se iba acercando cada vez más. Ella no está escuchando ni una palabra de lo que le digo. Firebolt. Un rayo de fuego atravesó el área de batalla y golpeó el suelo separando a ambos contrincantes. Firebolt. Los ojos de Akame se abrieron como platos, esa palabra, Firebolt, esa magia, ese poder, ese rayo de fuego carmesí. Ese era. Sin duda alguna. Gotear. Te encuentras bien Tatsumi, cayendo de la planta alta. Un chico peliblanco aterrizó delante de su compañero pelicastaño. Ese, sí, estoy bien, me salvaste el pellejo, muchas gracias. Tomando una pose de batalla, que había visto en mis recuerdos, mis ojos se afilaron en la mujer de cabello negro delante mío. En la mujer, de cabello negro delante mío. En la mujer de cabello negro, delante mío. Negro. Nuestros ojos se cruzaron, el negro abismo dentro de ella fue iluminado por la esperanza, sus ojos se brillaron y lágrimas amenazaban con derramarse, a través de sus mejillas. ¿Qué es este, sentimiento? Una presión golpeó mi pecho, sentí como el oxígeno abandonaba mis pulmones, era imposible respirar. ¿Quién era esta mujer? Nunca la había visto antes, sin embargo. Dolor, dolor. Las imágenes pasaban y el pánico inundaba mi rostro, el terror, el miedo. Recuerdos, recuerdos que nunca había visto, momento de mi vida que nunca había vivido. ¿Qué, es esto? Mis piernas se tambalearon y cayeron chocando contra el suelo. Arrodillándome agarre con fuerza mi cabeza. Bel, Bel que sucede, oye, peli blanco, no es momento de rumbarte, tenemos que salvar a Aria. Silencio, ninguna palabra llegaba a mí. Sangre salía de mis oídos y las lágrimas empezaron a derramarse de mis ojos. ¿Por qué, yo, qué está pasando? Los recuerdos seguían, muerte, 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 y más muerte, esa había sido toda mi vida. Akame siempre estuvo ahí, en cada uno de mis recuerdos, esa mujer, Akame, siempre estuvo ahí, conmigo. ¿Por qué, quién era ella? Ahí estás. Main, ¿por qué viniste hasta aquí? Leone miró a su compañera más pequeña que ella. Ese niño se nos escapó a mí a Lubok. Oye, yo podría haberlo matado en cualquier momento, pero tu estúpida puntería no hacía el trabajo fácil. Eh, ¿acaso quieres que te vuele la cabeza? Deja eso para después Main, tenemos trabajo que hacer. Bien. Dándose media vuelta Main se acercó hacia el duro peli blanco y peli castaño. Lo siento niños, pero ustedes llegaron hasta aquí. Levantando su teigu, apuntó hacia la cabeza del chico peli blanco tirado en el suelo. Sí que nos diste muchos problemas. No te preocupes, será una muerte indolora. A solo segundos de que el disparo fuera lanzado, el arma salió volando por los cielos, cayendo con fuerza en la cima de las ramas de unos árboles. Ante el acto tan brutal de fuerza, Main retrocedió y cayó de espaldas al suelo. Tú, 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 acame, perdóname, sí, sé que son tus presas, pero no tenías por qué ponerte tan agresiva, pudiste haberme cortado las manos sabes. Main hablaba con algo de pánico escapando de su rostro, cuando vio sus uñas ligeramente cortadas. Silencio. Ninguna palabra salió de la boca de Akame, su cuerpo se había movido por cuenta propia, ella había reaccionado ante el peligro, ante el peligro de perder, a la persona que más amaba. Ni siquiera sé si de verdad es él. Con este pensamiento en mente, Akame decidió no hacerse ninguna ilusión. Ella lo había visto. Ella había visto el cadáver de su compañero, de su mejor amigo, de su hermano. De Belcranel. Pero, si existía la mínima, la más remota posibilidad, de que eso haya sido mentira, de que su muerte solo hubiera sido un mal sueño, entonces, Akame daría todo, todo de sí, porque fuera así. Deslizando temblorosamente su cuerpo hacia adelante, Akame empezó a avanzar hacia el chico tendido en el suelo. Por favor, por favor, por primera vez en su vida, Akame rezo ante un dios tal vez inexistente. Por favor, que sea él. Maldición, levantando su espada y el cuchillo de su compañero peli blanco, Tatsumi se puso delante de él. No te acerques, maldito monstruo. La desesperación, el miedo habían inundado y cubierto el corazón de Tatsumi. Esta sería la ocasión perfecta para huir, sin embargo, él no podía, él no podía abandonar, a su amigo. Ellos habían hecho una promesa. Tú, maldito idiota, dijiste que te convertirías en un héroe, no es así. Entonces, levantate, levantate y pelea. Porque si no peleas, nuestros sueños, morirán, morirán. Los gritos del joven pelicastaño, estaban inundados de terror. Delante de él, se encontraban reunidos los asesinos más peligrosos de todo el mundo. Los Night Raid. Los criminales buscados mundialmente, una existencia tan poderosa, que ponía en jaque al mismo imperio. Ante estos asesinos de primera clase, ante la misma muerte vuelta humana. Tatsumi no dudo. Él protegería los sueños de su amigo. Aunque eso, le costará la vida. Desenvainar. Uh, ¿qué? Ante los ojos del Tatsumi. La asesina de cabellos negros. Tiro su arma. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, déjame hablar con él. Eh, ah. Una asesina estaba pidiendo hablar con su amigo, la respuesta era obvia, él debía partirla por la mitad y salir huyendo. Sin embargo, ante la voz temblorosa y al punto del llanto de la mujer, Tatsumi no pudo hacer más que, apartarse. Oí, ¿qué está sucediendo? Main la cual había recuperado su arma, gracias a la ayuda de Lubok, quedó confundida ante la escena delante de sus ojos. La fría e insensible Akame, estaba, temblando. No lo sé, pero, la mujer más alta del grupo, Leone habló. ¿Recuerdan, la historia sobre el compañero de Akame? Uh, hablas de su hermano. Uh, espera. Los ojos de Men se abrieron. No se supone que ese hermano estaba muerto. Este mundo es extraño, si resulta que ese es solo un disfraz, quiero que le vuelves la cabeza, sin importar lo que diga Akame. Con una voz fría como el hielo, Leone dio una orden a su compañera. Lo haría aunque no me lo dijeras. Levantando su arma, se colocó a una distancia prudente, para evitar las reprimendas de Akame. Tomando el dobladillo de su falda, Akame, se arrodilló delante del chico peliblanco. Sin decir una palabra, desenvainó un pequeño cuchillo detrás suya. Tatsumi hubiera reaccionado ante esto. Sin embargo, él no podía sentir nada más que tristeza provenir de la mujer, ella no iba a matar a su amigo. Solo por si acaso, si espada empezó a ser desenvainada lentamente. Estirando su brazo, sus ojos empezaron a humedecerse. Por favor. Un cuchillo plateado en su mango color mango blanco apareció delante de los ojos húmedos de Bel. A la barda celestial, dijo él inconscientemente. Bel Kun. Hablando por primera vez, Akame levantó la cabeza del chico peliblanco. Bel Kun. Akame-san. Los recuerdos habían terminado. El largo camino de su primera vida en este mundo había terminado. Él sabía quién estaba delante suya. Él sabía quién era la hermosa mujer de cabellos negros delante suya. Akame-san, perdón. Perdón, por morir. Las palabras, las palabras que tanto dolor le habían causado a Bel, por fin fueron dichas. Colocando ambos brazos alrededor del cuerpo de Bel, Akame lo abrazo. Las lágrimas volvieron a caer, esta era la primera vez que Akame había llorado luego de la muerte de Bel. Ni siquiera lloró cuando Tsukuchi murió, o cuando Korra fue asesinada. Ni siquiera cuando todo el Elite Seven fue masacrado. Ella no derramó ni una sola lágrima. Sin embargo, viendo al hombre delante suya. Viendo al chico que ella tanto había extrañado. Ella, lloró. Supongo que hoy, no habrán cabezas rodando, dijo Main, bajando su arma. Oye tu niño pelicastaño, no hay razón para que desenfundes tu espada. Todo terminó. Con una voz autoritaria impropia de su pequeño tamaño. Main dio una orden a Tatsumi. Obedientemente este enfundó su espada y la arrojó al suelo. Aria-san, parece que todo saldrá bien. Dijo Tatsumi a la joven de cabellos dorados a su costado. El hedor a sangre, fue desechado de un momento a otro. La atmósfera cambió a una mucho más tranquila. El afecto de dos hermanos volviéndose a encontrar, habían calmado las aguas de la batalla. Belkun. Aferrándose aún más al cuerpo del chico, las lágrimas empezaron a calmarse. Perdón, perdón por ir solo ese día, Debbie, Debbie haberte avisado, perdón. No pasa nada Belkun. No pasa nada. Ya estás aquí, eso es todo lo que importa. Disculpen que interrumpa su gran reencuentro, pero tenemos un reporte que hacer, recuerda sácame. Silencio. Oye, no me ignores. Gritó Main, ante la falta de respuestas de su compañera asesina. De verdad eres muy insensible. Dijo a Luboka a su lado. Al menos dale unas horas más. El trabajo aún no acaba. Dando unos pasos hacia adelante, Leone se dirigió hacia Tatsumi y Aria. Aún falta alguien a quien matar. U, P, pero dijiste que todo había terminado. En efecto Tatsumi-kun, todo ha terminado, pero con eso me refiero a Akameya el chico peliblanco. Esa niña detrás tuya, debe morir. Una voz fría salió de los labios de Leone. En un rápido movimiento, Tatsumi tomó su espada y retrocedió con su cuerpo protegiendo a Aria. Oye Belle, no sé qué mierda está pasando, pero puedes dejar a tu enamorada, y decirle a sus amigos asesinos que no nos asesinen. Desaparecer, a gran velocidad, Leone se acercó hacia una edificación en medio del bosque. Tatsumi-kun, dijiste que no matásemos a la chica, porque, era una chica inocente, ¿verdad? Dando una patada a la enorme puerta de metal, esta fue abierta. Pero seguirás pensando lo mismo, luego de ver esto. Echa un vistazo. Esta es, la oscuridad de la capital. Pe, pe, pero qué, demonios. Los ojos del Tatsumi se abrieron, podía sentir como la bilis subía y llegaba hasta su gargante, un hedor pútrido a sangre y cuerpos en plena descomposición inundaba el cobertizo. Decenas y decenas de cadáveres. Ellos acogían a todos los forasteros que llegaban y los engatusaban con sus dulces palabras. Todo para poder usarlos como juguetes y torturarlos hasta la muerte. Esa es la verdadera naturaleza de todos los integrantes de esta familia. Sayo. Los ojos de Tatsumi se fijaron en una mujer partida a la mitad, de cabello sedoso negro. Sayo, oye Sayo. No, ¿por qué? Sayo. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos del joven, al ver el cuerpo de su única amiga colgado entre los cables. Así que había alguien que conocías. No, no le creas, es una mentira, yo no tenía idea de este lugar. Tatsumi vas a creerles a ellos, o a mí, yo fui la persona que te salvo. Silencio. Tatsumi, eres, Tatsumi verdad. Una jaula, una oscura jaula de barrones negros, dentro de ella. Leyasu, ¿por qué? Tú también. Esa mujer, nos invitó a su casa, luego de comer perdimos la conciencia, cuando despertamos estábamos aquí. Esa mujer, esa maldita mujer. Torturó a Sayo hasta la muerte. Los gritos de Leyasu resonaron en el cobertizo lleno de cadáveres. Y, ¿y cuál es el maldito problema? Ustedes solo son la peste del país, no es así. Son igual que el ganado, debería ser libre de poder hacer con ustedes todo lo que me dé la gana. Aún así esa chica fue impertinente, al tener una cabello sedoso aún siendo solo una campesina. Mientras que yo tengo que lidiar todos los días con mi odioso cabelo lleno de rulos. El rostro de la mujer se contorsionó, sus ojos se afilaron y una sonrisa repugnante apareció en su rostro. Fue por eso que le dediqué más tiempo a su tortura, fui muy meticulosa. Debería estar agradecida de que haya invertido tanto de mi tiempo. Al final mis sospechas fueron reales, levantándose el joven peliblanco habló hacia la nada. Girando en sus talones sus ojos rojos rubí fríos como el hielo, miraron el cobertizo lleno de cadáveres, y luego a la mujer de cabellos dorados. A su lado, Akame esperó pacientemente a que su compañero peliblanco hiciera algo. Al final este mundo, sigue siendo una mierda. Es toda tuya, Tatsumi. Diciendo esto, el joven de cabello castaño comenzó a avanzar hacia la mujer. Tú, tu maldito ingrato, yo te dejé habitar mi mansión, deberías agradecerme y dar tu vida para salvarla a mí. Un corte vertical, mandó a volar por los aires la cabeza de la mujer. Tatsumi. Muéstrame a tu amigo, rápido. Los pies de Bell se movieron en dirección de Tatsumi, a su lado se encontraba a Akame. Entonces que Akame, es él. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Akame. Sí. Fue todo lo que dijo. ¿Qué, qué es lo que le ocurre a Leyasu? Es la etapa final de la enfermedad de Lubora. Él ya no puede ser salvado, dijo Akame mirando el cuerpo moribundo del niño. Tat, Tatsumi. Sabes, Sayo nunca se rindió en contra de esa perra, incluso en el último minuto de su vida. Estuvo realmente genial. Y, ahora, le toca al gran, Leyasu-sama, y ve también. Mantente firme en la realidad, sí. Por favor, no me olvides. Tal parece que logro mantenerse con vida todo este tiempo gracias a su fuerza de voluntad. Oye, Akame. La voz fría de Bell llamó a su compañera. Porque, no puedo sanarlo. Esa es una Shingu, puede curar cualquier herida o daño incurable. Sin embargo, cerrando su puño con fuerza, Akame siguió hablando. No puedes revivir a los muertos. Pero él aún estaba con vida, él estaba hablando. Silencio. Silencio. Yo, tengo que hacer una tumba para ellos. Perdóname Bell, pero. Puedes dejarme a solas con ellos. Quitando el cuchillo del hombro de Leyasu, retrocede y regresando junto a mi compañera Pelinegra. Akame, creo que tú y yo tenemos mucho de lo que hablar. Sí, para empezar, todas tus sospechas eran ciertas. El imperio está corrupto hasta la médula. Uh, esperen, esperen un momento, a ver si lo entiendo, ese peli blanco no se supone que debería estar muerto. Dijo Main, la cual no se había movido de su posición anterior. Yo tampoco lo entiendo bien, no sé qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, realmente no importa o sí. Uh, bueno, eso tienes razón, realmente no importa, entonces eres un aliado, ¿verdad? Por lo menos mientras sean compañeros de Akame, no los mataré. Je, este niño tiene muchas agallas. Que tengas a Akame de tu lado no significa que seas más fuerte que nosotros, eso lo entiendes, ¿verdad? Una sonrisa apareció en el rostro de Lubok. Sí, lo entiendo muy bien. Bel abrazo el cuerpo de Akame. Tienes que ponerme al día sobre todo lo sucedido, y, podemos empezar con la Elite Seven. No hay problema, déjame que te informe sobre todo Belkun. Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Akame. Entonces está decidido, ustedes dos entrarán a los Night Raid. Uh, espera, espera, tengo que hacer una tumba para. Me encargaré de traer sus cuerpos más tarde, no te preocupes niño. Diciendo esto, Leone arrastró el cuerpo de Tatsumi. Bien, pero nos van a contar su historia, ¿verdad? Las niñas también se les permite matar. Uh, ¿a quién estás llamando niña, maldito Peliblanco? Main la cual se había acercado a la pareja de asesinos empezó una pequeña diatriba con Bel. Las presentaciones podemos hacerlas cuando estemos en un lugar más seguro. Dijo Lubok. Si nos quedamos más tiempo, puede ser peligroso. Entiendo, asintiendo con mi cabeza, comenzamos a avanzar en fila. Claro con Akame a mi lado. Esperen, no nos falta alguien. Main dijo lo que estaba en sus pensamientos. Um, de hecho, si falta alguien, para ser exactos dos. Respondió Bel, él había sentido seis respiraciones, el número no coincidía con las personas ahora presentes. Oh no, oh no, no no. Mis ojos se abrieron cuando la comprensión llegó a mi cabeza. El plan que había acordado con Ryu esa noche. Tenemos que encontrar a su compañero rápido. Mi grito alarmo en los demás asesinos. ¿Qué sucede Peliblanco? Lo haces ver como si Bulat estuviera en peligro. Lo está, de verdad que lo está. Dije recuperando mi comportamiento usual, la seriedad ya había abandonado mi cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Por qué se detuvieron? Regresando hacia nosotros aún con Tatsumi en sus brazos, Leone preguntó. Bel Kun, dice que Bulat está en... Estruendo, sonidos de rocas cayendo y estructuras, desplomándose contra el suelo invadieron el área, cuando un hombre de gran tamaño, pasó por el medio de la fila. ¿Qué demonios? Muy tarde, dijo Bel para sí mismo. Un enemigo, me imponte detrás de mí. Grito Leone posicionándose detrás de su compañera. No, no es un enemigo. Espera. Ryu-san. Gran El-san. La delgada silueta de Ryu, apareció a través del enorme agujero en la muralla. ¿Qué está sucediendo, Gran El-san? Pensé que ellos eran el enemigo. Dijo Ryu, señalando a Akame, la cual se encontraba pegada a mi costado. Aún no sé si son enemigos o no, pero... Ah-ah-ah-ah-ah-ah, la verdad no sé cómo explicarlo ahora, solo por favor guarda tu espada. Uh, entendido Gran El-san. Aún con dudas en su rostro ante mi vaga explicación, Ryu enfundó su espada de madera. ¿Qué demonios, Bujat estás bien? Grito Leone al ver el cuerpo magullado de Bujat. Ah, sí, estoy bien, pero ella... Casi destruye mi armadura. Ah, ya veo, casi la des. Espera, eso es posible. Los ojos de Leone se abrieron, Bujat era sin duda uno de los miembros más poderosos físicamente de Night Raid. Verlo tendido en el suelo, luego de ser derrotado por esa mujer con orejas puntiagudas era desconcertante. Belkun, ¿quién es ella? Gran El-san, ¿quién es ella? ¿Quién es la mujer con orejas puntiagudas? ¿Por qué es tan fuerte? Espera, es una elfa. ¿Cómo esas de los cuentos de hadas? ¿En serio? Me duele la cabeza, un dolor intenso llegó a mí cuando escuché a todos hablar casi al mismo tiempo. Uh, ¿qué sucede, Akame? La mano de Akame se entrelazó con la mía, y empezó a jalar de mí. Quiero, estar contigo, puedo. Con un ligero sonrojo Akame, tiró de mí, saliendo del bullicio de las personas. Ya habrá tiempo para hacer las presentaciones con los demás. Por ahora, lo más importante era, Akame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!